como agente seguimos haciendo reacciones de palmas de mayor que hoy se me quedó el anterior es algo rápido como esperanza gracias a toda la gente que sigue suscribiéndose a toda la gente que me sigue siempre digo lo mismo no me gusta toda la gente que dice lo mismo al principio personas que siempre dicen la misma frase no gusta mucho eso como repetirse pero bueno parece que funciona así que hay que pensárselo vamos a a uno de nuestros pedidos de los suscriptores vamos con una canción pedida por el amigo nominar nominar carac también otro de nuestros mecenas un tema de pija y harvey nunca lo tuvimos en el canal me encanta working for the man all right vamos a darle y a ver qué tal lo ha hecho p.j. la canción no ha puesto para la música ricky directo de francia si alguien sabe dónde es que me deja algunos detalles en francia aman la música directo aman todos los lugares están llenos es impresionante y de artistas latinos es impresionante la cultura que hay esto es un quilombo como se dice en un país miren hay dos baterías bueno no sé baterías rarísimas con unos bombos terriblemente poco profundos pero altos esto es una banda muy experimental p.j. carvey digamos una multistupendista porque toca guitarra espectacularmente el saxo lo que toca el arpa y no sé qué otra cosa la vi tocando una capa total inglesa un sonido hermoso y bueno vamos a ver con qué canción es esta que está no la conozco pero ya veo que son 1 2 3 4 5 6 7 8 no como 12 músicos el lugar parece que está buenísimo están tocando no bueno buenísimo bien lo verde atrás de antiguo seguramente hermoso ya empezaron a cerrar la guitarra parece que es una jaguar micro son clásicos axo y ahí entra la diosa muy particular en todo en todo digamos siempre fue una distinta a la hora de componer a la hora de lo visual una tipa una artista muy polifacética espectacular buenísimo lo que estoy viendo a mucha mucha experimental aquí a nivel sonido fíjense la batería parece que está dos baterías pero pedazos de batería no que con una sola armada en distintos lugares distintos set buenísimo muchos box veo instrumentos ven eso cuando ven con una caja de estas antiguas que parecen de oro con comparte es súper elegante su sonido una c30 esto suena súper valvular es una hermosa un sonido súper particular súper inglés en el sonido y hay dos ahí con arroz ahí y ese saxo qué saxo es ese nunca había un saxo tan largo en mi vida y alguien me diga qué tipo de saxo es ese porque yo no lo he visto tocar pero escuchen el sonido que tiene después hay uno que está ahí con una trompeta con sordina a nivel instrumental acá nos vamos a dar un festín porque esto es súper particular todo y buscan muchísimo ese estilo experimentar con los sonidos ahí hay una batería armada pero fíjense el tamaño del bombo que tiene casi no se ve la mitad de la persona casi el otro tiene el mismo bombo armado al otro lado pero está tocando una un instrumento de percusión ahí como parece como si tiene una pandereta pero con cuero estamos hablando de esto es totalmente todo todo peculiar alguien conoce el instrumento ese que me lo diga no tengo a la menor idea que eso qué es eso lo suelo es el saxo casi ese sonido eso ves que es como una pandereta parece en el cuero ah no es un teclado fíjense la peculiaridad cómo le cambia la voz esta mujer cuando acerca el micrófono es una cosa que lo utiliza mucho en los directos cómo utiliza el micrófono aparte de un micrófono de estos radiofónicos de los 60 que deforma bastante la voz es una cosa buscada y cómo lo utiliza eso como recurso presten atención porque es una capa como suena esa voz Me vas a acordar de muchísimos registros de hip hop La voz de ella No sé por qué tengo esa ¿Cómo pronuncia? Me vas a acordar muchísimo los dos Uno en masculino y uno en femenino Pero tienen mucho uno del otro Sobre todo en cómo utilizan los finales De las frases Son buenísimos Tienen esa conjunción que a mí me pueden Esos dos Unidad Este es que va haciendo todo El teclado este de la blanco Trémolo la guitarra Fíjense eso Cuando ustedes escuchan una cosa Un efecto que se llama trémolo Que lo ven cualquier guitarra Cualquier canción De cualquier película de Tarantino Van a escuchar un trémolo Es como que sería Te viene el cassette Bueno el cassette Yo estoy más viejo Ves la película en Netflix Y te viene con un pedacito El trémolo Porque en todas Digamos En todas las Las instrumentales Las canciones incidentales De las películas de él Son con esa base Bien plató de las cuerdas Grave suena hermoso Que bueno Aquí pasará Catrín ahí Es buenísima esta tipa Es distinta Es distinta a todo Yo sé que es muy peculiar Y una persona No es música Totalmente digamos Que sea comercial Es anticomercial esto Va por otro lado Esta artista Pero si tú la sigues En todas En todas sus historias musicales Es una tipa Muy rica musicalmente Es una tipa Que es muy despierta Y una tremenda Aparte Esta que ha hecho Canciones rockeras Ha tenido muchos estilos Es una canción Bastante oscura En lo que es la construcción Y la instrumental Es súper sencilla Fíjense que es un solo de teclado Ahí Que va Totalmente deformado Con la frecuencia La guitarra Ahora va metiendo trémolo Una batería Haciendo un caminante clásico Con esta combinación Que están haciendo hoy Con estas pandeletas Que no sé Qué sonido será este El saxo Va metiendo una sola notita Un saxo Que tiene casi tres metros Tiene que tener un tipa abajo Para que le agarre La trompeta No sonó todavía Es que le está dando al bombo Es la combinación Del teclado este Con el saxo El sonido rarísimo Carrita Eso es algo A mí me entra La trompeta con sordina Ah, cómo la mueve este Cómo la menea Qué buen tema para arrancar Esto es cuando arrancaron Parece como es Totalmente para película Esta canción ¿Qué juega tiene esta guacha? Buena combinación Con la voz Impresionante Impresionante Cómo suena esto Qué hermosa la guitarrita Esta nomás Es una Jazzmaster O es una Hasta físicamente rara La música Tiene ese aura Todas sus tapas De discos Son sensacionales Para mí son Son hitos Hay discos que tienen Búsquenlo Las tapas Porque tienen Unos discos Que son inolvidables Las tapas son hermosas Muy de los 80 90 Hizo discos Míticos Y bueno Acá está sonando Espectacular Una banda Digamos Con todos Musicazos Impresionante Estos tipos Son todos Crack En todos Ya se le notan Primero la experiencia Que tienen Arriba del escenario Y están todo el mundo Ahí abajo Miren lo que es esto Y en el lugar Que es esto Es hermoso Después de ver que alguien Si conoce el lugar Me encantaría verlo Desde verano seguro Porque están todos Con la corta Acá abajo Vale Botana Vamos a dejarlo ahí Qué sencilla Que es la canción Y cuanto a lo instrumental Pusen a trompetitos Todo de detalles La guitarra Es muy histriónica Eso es lo que me hace Hacer muy hip hop Las veo los dos juntos Cantando Convienes que esté en la boca Como la deforma Me encanta lo que le digo Que se come el micrófono Y me aleja Es tremendo Muy experimental Muy experimental La canción Espectacular Arrancás un concierto así Y qué bueno Que amen esta música Y que se llena así Un concierto De este estilo musical Que es un estilo Que no es lo que vas a escuchar Cuando vas a comprar En una carnicería O cuando vas a comprar En un supermercado O lo que todo el mundo Uno escucha Cuando lo vive cotidianamente Esto es una música Totalmente Digamos Va por otro andar y vel Pero qué bueno Que gusten todo tipo de música Porque está bueno Escucharte una buena cumbia Está bueno también Que te guste esto Y por eso luchamos Aquí en este canal Que haya pluralidad A la hora de escuchar Que no seamos tan cerrados A nivel de Hasta con el trap mismo Que también está muy Lo veo en algunos comentarios Que lo tienen como No hay que ser cerrados Hay que escuchar Porque hay trap Que está muy bien hecho Que está muy bien producido Hay buenas canciones Y después hay trap Que también Porque como todo Como rock Como todo En todas las En todas las aristas De la música Hay cosas buenas Y bien hechas Así que No hay que ser tan así Esto es bueno Porque este No Gracias gente Arrivederci No hay que ser tan cerrados